todos los días yo voy a hacer todos los días a las 7 si yo no me voy a hacer a las 7 voy a 3 pero palabras va, va, chivo, palabras va, porque la sirenita me dijo que el otro mes ya nada de nada va pero si pone buen cocinera allí me arrepiento no, 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 es que ella no se puede arrepentir dijo palabras, y palabras es palabras palabras es que si la sirenita si no, y él claramente dijo cuando se va de la sirena, yo voy a comprar la comida así que palabras es palabras ay, don Johnny, aquí ni ganas no, esto yo ni lo pruebo ni loco lo pruebo ay, aquí también es una decepción aquí, ¿a quién tenemos? a la becina ¿a dónde está aquí? buenas no, pero es que yo creo que va en fracaso la norma va en fracaso la avi va en fracaso hijuela quiere ver, quiere ver eso el calamari jabla jabla y el olor que tira no, hombre, guácala no, el chupillo no le ha ido todavía no, nada es que el chupillo lo tenía que haber matado más antes sí, matado ¿cómo vamos con el calamari bien, va muy bien el pulpo se mira bonito no lo abra, cierra, lo lleve, lleve ¿qué dirías tu mamá? un chupillo, man ¿qué dirías tu mamá que sos de la costa hija y no puedes hacer una cosa de esas que son mariscos? mira, mi mamá siempre si, mira, para que ella es de la barra y no sabe cocinar mariscos mire, ¿qué es lo que ha dicho? mire, hasta en video lo ha dicho, camarada ay, yo soy amante a los mariscos sí, mi favorito y que no, que yo soy de la barra si a mí me tocaron una cosa de mariscos no, no, no voy a probar imagínese si yo, ay, si me tocaron una cosa de mariscos así, yo ni se lo voy a dejar rico pero mire esta decepción que me ha no, a ver si palabras que quisiera que tuviera el chelo aquí tu hermano para ver que dijera y que dijeran yo creo que dijera guácala mal que a ti no anda el seco porque el seco sabe de boquita crees que es excepcional el chelo no esto no es aguachile es como pepino en limón y chile algo así tengo un poquito de cebolla tengo un amigo y amiga de ella pepino enchuquillado con sabor a camarón algo así ese huequito tiene una chuquilla de limón ahora le quiero apuntar a la besi le quiero apuntar algo mira ve mira ve está horrible besi ¿qué pasó? a ver ¿por qué no me va a ponerle atención? porque estaba bebé que pensé la cara no tiene que ponerle atención a nosotros mira que dijera nuestro amigo Ander que le gusta a los mariscos que crees que dijera de eso que has hecho una porquería que has hecho ¿qué crees que has hecho? y mire en el huacado donde tenía los camarones con chuquilla ahí agarró el hielo quiero huele ¿seguro que tiene la chuquilla camarón? sí no de verdad no es nada de broma ¿sí? no sí le tiene sí tiene sí tiene sí tiene a la Jocelyn pregúntale para que vean que sí tiene chuquilla camarón para que vean es un gran chuquilla sí solo de ver las cosas que hacen va a decirle a la Jocelyn 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 ¿a qué huele eso? ¿a qué huele eso? ¿a qué huele? chuquilla de camarón ya ves ya ves que no huele gracias ¿qué es la panera para ti? ahí a lo largo ahí por estar pero en medio ahí no hicimos la reunión ya aceptó que se equivocó es el país es que uno cuando se equivoca que está echando no hay te has equivocado te has equivocado le hiciste raro esto no vaya a ver no aceptado porque yo he probado que he sido experta en aguachiles y puedo decir que no 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 dice que acepta cuando se equivoca y nunca amaba aceptar no aprovechemos y esto que es este es un chile es un chile probalo 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 ya lo probamos un minuto no no sinceramente no no habrá nada mira pero 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 come 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 pero le hubiera salido mejor que lo probara solo así nomás para que sintiara no por favor de que esto no he probado yo el sapo escupió porque lo probó hija a chile crudo como a semilla de chile con chile licuado y nada de sabor tal vez lo mejoró de la última vez que probamos tal vez mejoró un poquito de la última vez que probamos es que ella no le hizo nada yo no le hizo nada ni nada le agregó ni ta izquierda un poquito de sal amargo simple amargo crudo con somel le hubiera echado mejor semilla licuada como dijo la otra vez que solucionaba la cosa amarga con azúcar y esto es desperdicio con serma esto es desperdicio no ese es el juguito de la birria voy voy no fíjese que pero huele bien huele bien huele bien huele bien huele bien huele bien a lo largo junto con un tipo uve a lo largo si y de aquí esto lo mero mero que se bomba eso es la birria huele bien huele bien no te he probado la birria huele para que se me vaya el picante no así hablándola así 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 no si está rico huele yo nunca le he probado esta birria y solo viendo estamos los televidentes quieren verlo y no aquí y no aquí lo escupió pues tan pendiente de lo de la Johanna si está rico si está rico yo nunca le he probado pero esta buena guacalame esto lo no se lo vuelva a probar mamá que me acabo de dar en mi vida he probado algo tan simple si le falta es que le falta todo todo desordenado me están dando ustedes vení a ver 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 probad esto vamos a ver metame una cuchara ajá te vamos a dar la oportunidad única vos que probé la comida la Johanna yo no siento mucho pero yo no siento si quieres la única la única la única que vas a poder probar de ahí nadie más pruebe 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 yo la probé cuando la gorda la estaba haciendo y es una salsa ajá pruebe 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 otra vez enfrente de nosotros pruebe 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 y sea sincera si está bueno yo si algo rico me gusta una oportunidad que te vamos a dar es una oportunidad que no había vomitado ahora vamos a probar con vos está vomitando antes de que llegara la boca está y ahorita que lo que te hizo hizo también está fatal y ella y ella te gusta hagamos la duda que lo pruebe rudy hoy tiene valor es una salsa mexicana según la joana es que no sirve es que agua con chile pero de agua chile pero de sabor bueno un sabor bueno no no me tampoco nada que ver una cosa un chile bueno hasta el hasta las alas peño el habanero el serrano el chile de arno que tenga buen sabor es la salsa la mexicana solo acomoden así a nivel todo para qué lado no sinceramente no ya ya pueden ya pueden ir empezando a colocar y todo algo que le quiero decir y ese pollo es una pregunta que quiero salir de duda yo y a todas le dejó el agua chile o la una es que mire por allá solo agua chile solo agua con chile agua con chile agua con chile no me digas que no que diga lo contrario es que te gusta voy a para que lleve para que lleve el aire para que lleve el aire para llevar mire para llevar para llevar pey para llevar mexicana saco chaste el pollo antes y que es esa cosa color rosado y este jugo de naranja estamos en el reto de los inútiles allá tenía que acabarte ya pasó tu cumpleaños yo no te voy a criticar vaya metida te dijo no tiene que andar aquí de veras armando y que la gente tiene que estar aquí bebiendo con nosotros una pregunta que tiene que estar la vez como que le voy a